Bueno, pues a ver, coméntame, Miquel, ¿cómo es tu corto? ¿Cómo es a qué te refieres? ¿De qué trata? Lo que quieras contarme. Bueno, te cuento un poquillo cómo empezó la cosa. Yo estaba trabajando cuatro años en Voxoca, en Vaya Semanita, estuve en producción, y me repito que pedí una beca para estudiar fuera de extranjero de la computación, fuera de Vizcaya, y me la dieron. Entonces, pues nada, me fui un año a Nueva York, a la New York Film Academy, a estudiar, y ahí estuvimos todo el año pasado, y bueno, y este es el proyecto final de carrera. Yo hace tiempo llevaba máscullando una idea sobre una familia, sobre lo que contamos y dejamos de contar dentro de la familia, que todo el mundo parece que tiene una familia que es perfecta dentro de una manera, o que a todo el mundo le gusta proyectar una imagen, pero luego en realidad las miserias se esconden debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, ni todo es lo que parece, ni todo es lo que nos gustaría que fuese, y bueno, pues más o menos me gustaba el hecho de que ese tipo de idea trasladarla a una familia y plasmarlo en un corto de traje. ¿Por qué Present Perfect? ¿Por qué el título? El título tiene varias connotaciones. Por un lado, la acción se desarrolla en el día del cumpleaños del padre, Present Perfect en inglés quiere decir presente perfecto, que puedes decir por un lado el regalo perfecto, que es como el regalo perfecto que le damos a la audiencia, o señalando cuál es el regalo que es, o sea, como mira qué es lo que hay, mira qué es lo que hay y piensa un poquito qué es lo que hay también en ti. Y sobre todo también Present Perfect es el término, el modo verbal, que lo describe en la sinopsis del cortometraje, que es el modo verbal que define el presente con una acción ocurrida en el pasado. A fin de cuentas es lo que pasa en esa familia. La situación actual que tiene en la familia de que nadie se dice nada, que todo el mundo oculta e intenta aparentar lo que no es, es una cosa que viene de fondo, es decir, es una cosa que ellos antes han ido a hacer un pacto mutuo de silencio, aunque yo vea lo tuyo, me voy a callar por el bien supuesto de nuestra familia, entonces la consecuencia del presente es una cosa que ocurrió en el pasado y por eso Present Perfect es el modo verbal que define la situación del presente con respecto al pasado. Bueno, transcurre en Nueva York, pero puede transcurrir perfectamente en Pasaya, en Donosti, en Bilbao... En Pasaya, en Donosti, en Bilbao, en Baracalde, en cualquier lado, todavía es una historia universal, es lo que se trata, yo creo, al contar historias es bueno que sea una cosa universal que pueda afectar a todo el mundo, ¿no? Quiero decir que que lo vea un tío aquí en Pasaya, que lo vea un tío en Hong Kong, pues al final son temas universales, da igual dónde lo trates, con quién, qué actores, en qué idioma, al final los temas, si son universales, yo creo que al final es lo que toca, y yo creo que las cosas, por lo menos el cortometraje, como yo lo entiendo, es una manera de expresar una idea, y para eso tienes que llegar con un tema que le sea cercano o cotidiano a todo el mundo. ¿Qué me cuentas de la muestra de Cusca? ¿Qué te cuento? Pues conocí otros años, porque otros años, cuando estuve en Donosti, antes de venir a Donosti no había conocido la muestra, pero cuando estuve en Bayas Aminito trabajando, siempre solía venir y así, pero algún día que tenía libre en rodaje, pues solía venir y veía, pero es la primera vez que vengo con un trabajo, y bueno, pues ya he visto que el nivel está bastante bien, estaba viendo así, conocí alguno de los cortometrajes, porque el festival, el cortometraje este, el Present Perfect nos lo han seleccionado en varios festivales, y bueno, la semana que viene tenemos otros cuantos, tres o cuatro, Granada, Toledo, Valladolid, bueno, y ya había visto estos cortometrajes en algún otro lado, y bueno, alguno ya lo había visto, y están muy bien. Sí, la verdad es que te va a costar. La verdad es que va a costar hacer algo, pero bueno. Pues no te digo porque el tuyo no esté bien, ¿eh?, que nos ha gustado. No, pero se nota que hay nivel, y luego, pues bueno, pues se estila mucho aquí el cortometraje de humor, es el que seguramente es el que más puntos tiene para llevarse, para hacerse con el favor del público. El mío tiene un buen humor al final, pero en realidad no deja de ser un drama, y bueno, yo creo que, bueno, no sé, el nivel estaba muy alto en la verdad, o sea que bueno, bastante con que se vea, y se pueda mostrarlo, la idea que quiero enseñar. Bueno, pues Miquel, te deseamos lo mejor y suerte. Vale, lo de los míos que... Venga.